Y la entrevista prometida. La entrevista es acerca de una persona que, bueno, no me cumplieron con las cámaras, yo quería mantenerla incógnita, pero ya está. Es Carlos Cartavia, que decidió caminar 800 kilómetros, el camino del peregrino, camino del peregrino a Santiago de Compostela. Entonces, en realidad, nuestro compañero de ruta de tantos años, que nos acompañan en este programa y un montón de actividades más, prácticamente una vida juntos, se le dio por esto. Dijo, yo voy a cumplir 60 años, debido a su edad, voy a cumplir 60 años y esto lo voy a hacer porque es algo que... Bueno, a preguntaros, ¿por qué lo hizo? ¿Qué haces, Carlos? No hablamos todavía. No, es cierto. Primero, raro, ¿no? Porque como dijiste, 10 años en este programa es la primera vez que estoy acá entrevistado. Como entrevistado. Para mí es rarísimo. Y con respecto al otro, bueno, vos sabés que fue una situación familiar, hace ya de estos 6 años, 7 años, tuve que viajar a España, y ahí estuve en Galicia y ahí conocí la Catedral de Santiago de Compostela, y ahí conocí la gente que llegaba con sus mochilas y un día, digamos, no sabías... No entendías de dónde venía con su mochila. Con su mochila. Y algunos venían de 100 kilómetros, otros 200, y ahí me interesa por el tema del camino del peregrino, ¿no? El camino del peregrinaje a Santiago de Compostela. Y dije en ese momento, bueno, tenía 54 años, así, dije, bueno, cuando cumpla 60 años voy a hacer el camino. Yo que nunca caminé. Me gusta jugar al fútbol nada más, pero nunca caminé, nunca corrí. Nunca usé una mochila en mi vida. Nunca usé una mochila. Pero dije, cuando cumpla 60 años voy a hacer el camino de Santiago. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué ese camino del peregrino? ¿Qué es el peregrino y por qué es a Santiago, a Santiago de Compostela? Bueno, porque precisamente hace ya 11 siglos, Santiago primero fue uno de los apóstoles de los 12 apóstoles, ¿no? Y cuando estos 12 apóstoles salieron a evangelizar, Santiago fue a España. Le tocó a España. Le tocó a España y comenzó a evangelizar en España. Llegó hasta Galicia, hasta lo que hoy es Galicia, digamos, ¿no? Y volvió a Palestina donde fue muerto, decapitado. Y fue un apóstol guerrero, Santiago. Bueno, los apóstoles llevaron a la palabra de una forma muy vemente, digamos. Pasaron los siglos, 8 siglos, 9 siglos, y cuando lo matan en Palestina llevan su cadáver, porque ellos tenían que ser enterrados donde habían predicado. Todos los apóstoles tenían que ser enterrados donde habían predicado. Por eso Pedro está en Roma. Exactamente. Y como Santiago había predicado en España, su cadáver, sus seguidores, los trasladaron y lo ocultaron en una región de España. Pasaron 9 siglos y, bueno, cuentan que se encontraron con el cadáver de Santiago. El obispo diría Flavia, que en ese momento, la población más importante de esa época, se comunicó con el Vaticano, comenzaron, bueno, y resulta que era el cadáver de Santiago. Y comenzó la peregrinación a Santiago. En una Europa, que después de la caída del Imperio Romano, no se podía andar por los caminos porque eran intransitables, eran peligrosos, había terminado Carlomagno, que era el que había tratado de unificar eso que antiguamente había sido Europa, y comenzó a peregrinar hacia Santiago. Ese camino de peregrinación es lo que constituye el antecedente de la Europa moderna. Comenzaron otra vez a intercambiar bienes porque venían gente de toda Europa, por esos caminos, la información, el arte, los templarios comenzaron a resguardar esos caminos. Y el peregrino, en realidad, peregrinos son todos, pero peregrino nace precisamente en el que iba a Santiago de Compostera. A él se le llamaba peregrino. Claro, porque el que iba a Roma eran romeros y los que iban a Jerusalén eran palmares. Entonces, ese era el tema del peregrino. Y hoy el camino, lo hace mucha gente, algunos por motivos religiosos, otros por motivos de desafío, otros por diversos motivos. ¿Por qué? Porque hay tantas intenciones como vidas, como caminos, y hay una cosa que sí, el camino te va enseñando, ¿no? Yo siempre cuando me decían, yo digo, cruzamos los peregrinos, fuimos, me dicen, ¿con quién ibas? No, no, yo iba solo en el camino. Yo iba solo porque mi andar, uno tiene una manera de andar y yo quería seguir con mi ritmo. Y mi ritmo no sujetaba a nadie. ¿A qué hora empezabas a caminar? A las 5, 6 de la mañana. En general, 6 de la mañana. ¿6 de la mañana hasta qué hora caminaba? Dos y media, una. Hubo días que, etapas de muchos kilómetros, que terminaba a las 2 y media de la tarde. ¿Cuántos kilómetros hacías, aproximadamente, diariamente? La vez que hice menos kilómetros fueron 18, 19, y la vez que hice más fueron 39 kilómetros. Camino de llanura y camino de montaña. ¿Cómo viniese? El primer día, por ejemplo, se cruza los Pirineos. Se asciende 1.500 metros y se desciende 500 metros en la misma jornada. Otro día, por ejemplo, a Fonsebadón se asciende 1.000 metros en prácticamente 7, 8 kilómetros. Es una trepada terrible. Se baja a Ponferrada también 1.000 metros. O sea que... Y tiene llanuras. ¿Dónde parabas, Carlos? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Yo elegí parar en albergues municipales, en monasterios, en hostales, en distintas formas de parada. No quería... Hay una anécdota linda que me contaste. La semifinal de Argentina. Sí, porque, digamos, era una preocupación por el horario. ¿Por qué? Porque la semifinal de Argentina se jugaba a las 11 de la noche en España. Y va a terminar, si se alarga como fue alargue, a las 10 de la noche. Pero si se alargue iba a terminar como a 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Cómo 9 de la mañana? No, 1 de la mañana. 1 de la mañana. No, se te entendió. 1 de la madrugada. Entonces, ¿qué ocurre? En los albergues municipales o en los albergues de los monasterios, a las 10 de la noche se cerraba la puerta y no entraba más nadie. Claro. Entonces, esa etapa yo tenía que hacerla de Acarrión de los Condes, en la llanura castellana, ¿no? De Boadilla del Camino a Acarrión de los Condes. Entonces, decidí salir de Boadilla del Camino a las 4 y media, 5 de la mañana, para llegar muy temprano a Acarrión de los Condes. A los Condes, donde yo pensaba estar, hablar con las monjas. Si no podía haber partido, seguir el camino hasta más adelante y verlo. Y evitar la tarde en la llanura castellana porque el sol es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, bueno, llegué a las 9 y media, una cosa insólita, porque aparte a las 12 comienzan a recibirte. Pero las monjas, muy amablemente, me dijeron que todavía no podían recibirme, pero que por el partido no me da problema que había un televisor y que se podía ir a ver. Y yo digo, mire que va a estar por ahí terminando la mañana. No hay problema. Van a poder verlo. Entendemos el tema del fútbol, decía las monjas. Y bueno, me quedé ahí en ese lugar. Y hay una cosa que creo que te quería contar. Yo siempre digo, decimos, decimos, decimos. ¿Por qué decimos? Porque en realidad son tantos los que están en el camino que van por el mismo objetivo, que son todos hermanos del camino. Está bien. Entonces, hay un mismo objetivo, se camina con los pies en la tierra, pero mirando el horizonte. Claro. Un horizonte que a veces es fugitivo, porque en la llanura el horizonte siempre es fugitivo. Y a veces no, porque a veces estás mirando el monte, que vas a llegar dentro de un día o dos días y vas a tener que subirlo. Carlos, es para mucho más largo, pero ya empecé a oír la musiquita. ¿Por qué lo hiciste para cerrar? Creí que era una buena oportunidad de tomarme una etapa de caminar, de saber que tenía que hacer 20 kilómetros, que no tenía apuro. Uno te iba apurado. Ahí el apuro no va. Tiene que hacerlo las cosas metódicamente. Si yo pensaba que tenía que caminar 800 kilómetros, seguro que no iba a ser el camino. Si tenía que pensar, pensaba en hacer 800 kilómetros. Ahora, yo pensaba hacerlo paso a paso. ¿Por qué lo hiciste? Fue un desafío, quería llegar. Todos decían, muchos decían, estás loco, era imposible. No, quiero llegar, quiero llegar. O sea, fue un desafío atlético, digamos. No, no fue solo atlético, porque también, yo que no estoy acostumbrado, he ido a misas porque tenía ganas de ir a misas. Yo que no estoy acostumbrado, que digamos, tomo las cosas. ¿Vos sos agnóstico? Sí, sí, soy agnóstico. Pero no siento orgullo ni nada, ni practico el agnoticismo, digamos. Es más, a veces me da bronca no tener fe. O sea, yo a los que tienen fe en realidad los respeto mucho, porque digo, bueno, ojalá pudiese tener esa fe. Porque eso se siente, no es que digo, tengo fe o no tengo fe. No tengo esa suerte, digo yo. Pero, más allá de eso, Miguel, estar en lugares donde caminaron cientos de generaciones anteriormente, y que van a seguir caminando, termana con lo que fuimos, con lo que somos, con lo que queremos ser. Y es en un lugar donde también está todo el mundo. Están todos los idiomas. Carlos, ¿sos mejor persona? Bueno, creo que uno intenta ser mejor persona. Haga el camino o no haga el camino. Siempre uno intenta ser mejor persona. ¿Y o te sirvió? Me sirvió en el sentido de ser un poco más reflexivo en muchas cosas, más tranquilo, tomar las cosas de otra manera. ¿Sabes ser mejor persona? Después tenés que decidir si te gusta o si te conviene, o si te sentís bien siendo mejor persona. No, no, no. Digamos, me gustó el camino, me sentí bien haciendo el camino. Me les leo un montón de cosas, pero también el camino no es la forma de escaparse de las cosas. Porque muchos utilizan el camino para escaparse de las cosas. El camino no es para escaparse. El camino es para encontrarse y ver cosas. Bueno, gracias, Carlos. Y desde la semana que viene te quiero acá, sentadito. Nos vamos. Hasta la próxima semana.